Nací el 30 de mayo de 1951, en Valdecilla nací. Mi padre era militar y también fue presidente del Centro Gallego de Santander. Tenía un cuadro de baile y un coro del folclore gallego. Y en ese coro estaba yo también, lógicamente, desde pequeño. Y he vivido el ambiente de la música coral, de la música regional de Cantabria y de Galicia a la vez. Y alguna música culta, que también había obras de música culta que también las ejecutaba el coro. Y he vivido hasta los 15 o 16 años con ese ambiente dentro de mí. Y a los 16 a mí me gustaban otras músicas. Y estaba un poquitín harto de la música del folclore y de todo esto. Bueno, ya no me gustaba demasiado porque tenía mi panda de amigos y quería divertirme por ahí. Y salir por ahí a discotecas y pasármelo bien, lógicamente. Pero me encantaba la música de jazz. Y desde los 11 años ya me gustaba el jazz. Aquí no lo conocía nadie, lo que era la palabra jazz, para nada. Pero aquí vivía Juan Carlos Calderón y tenía un club que se llamaba el Dream Club, que está en el río de la Pila. Y había mucho ambiente de jazz, pero bueno, para gente más mayor que yo, que a mí no me dejaban entrar por la edad, simplemente. A los 16 años, pues alguna escapada me han dejado pasar y he visto el ambiente de jazz que me encantaba. Era una cosa no vista para mí, y menos en Santander. Y bueno, entré muchas veces, ya me dejaban pasar, con discreción porque era menor. Y hasta un día tocaba el pianista Tete Montoliu, que era un pianista catalán muy bueno, en aquella época, en los años 60. Y me invitó a tocar un tema de jazz, ¿no? Pues nada, con el bajo y el batería que llevaban, pues toqué Tai Fe, toma 5 y tal, y me lo pasé genial. Bueno, fue como un sueño el poder llegar a tocar en ese club, y con gente y con todo, ¿no? Y bueno, eso caló en mí, y a partir de ahí, pues ya hice mi grupo de jazz, de chavales jóvenes de mi edad, y tal, del instituto. Bueno, pasé un mogollón de años, pues eso, tocando jazz, y por mí también han, ya de paso, se han metido en el rollo del jazz. Y bueno, yo seguí con mi afición al jazz, hicimos grupos relativamente estables, y hemos tocado en varios sitios, en el Cámbaro, que era un club de jazz que había aquí, estaban en Sardinero, en el Dream Club también tocamos, y en otros clubs de la provincia también hemos tocado jazz y tal. Y bueno, yo pasaba el tiempo improvisando y también, claro, estudiando, hice magisterio, mientras toda esa época iba de derecho a medicina, pasé de medicina, me matriculé en la escuela de magisterio por hacer una carrera de estas, y al mismo tiempo me daba clase en Miguel Ángel Samperio, que era profesor de composición del Conservatorio de Madrid, y estuvo aquí de catedrático de la Escuela Normal de Magisterio de la Universidad, y con él estudiaba, pues, contrapunto y fuga y todo esto. Y después con Esteban Vélez Camarero, que era el director de la banda municipal, estudié la armonía, ya en plan serio y profundo. Esto todo sin haber ingresado todavía en el Conservatorio de Madrid, porque después ya, acabando magisterio, ya me ingresé, hice las pruebas para el Conservatorio de Madrid, y nada, ahí entré en composición. Bueno, y allí estudié con Antón García Abril, que es súper conocido en este país, por sus películas, que era un poco, y el hombre de la tierra, eso de los animales y todo esto, ¿no? Y hizo mucha música de películas y todo esto, ¿no? Y estaba de catedrático de composición del Conservatorio de Madrid, y estudié con él composición, y con Román Alís, que era su adjunto, que era muy bueno, también era catedrático, estudié análisis musical en Madrid. Y tuve unas compañeras muy buenos, unos compañeros buenos, que hoy ya están dando clases por todo el mundo. Y nada, bueno, hice los estudios en Madrid, seguía tocando jazz cuando podía, ya tenía que estudiar más seriamente lo mío, mi inquietud era buscar un lenguaje musical propio, ¿no?, que yo, porque estudié a Sostakovich, estudié a Prokofiev, estudié a Bartók, estudié a Lutoslaski, todos esos, pero de una manera profunda, ¿no?, a ver, ¿cómo hacen esta gente a la música? Y de qué manera, bueno, conseguí mucho material, de mucha información, ¿no?, en libros, y sobre todo de Lutoslaski, que Lutoslaski los editó, ¿sabes?, editó, se llamaba Mi lenguaje musical y tal, y Bartók también. Y estuve empollando sin saber inglés, bueno, mi hijo sabía inglés, pero nada del coñazo, y tenía una amiga americana, Rosel se llamaba, era alumna del conservatorio, y nada, todos los días en el club de tenis, traduciéndome los libros en inglés, ¿qué pone aquí, qué pone aquí Rosel?, ¿qué pone aquí, aquí, allá?, bueno, pues me informé a tope, ¿no?, porque yo he estudiado francés, no inglés, y entonces, pues eso fue mi salvación, solo, solo, y desamparado, solo, estudiando esos libros, y solo conseguí tener lo que tengo, y que es, tengo un tesoro en la mente, y nada, y en ese sentido, pues hasta hoy, después también he dado alguna conferencia en el Ateneo, en su momento, con los compositores de Cantabria que había, ¿no?, y hemos hecho algún coloquio en el Ateneo de Santander sobre, pues eso, el lenguaje de cada uno, y cómo nos ha ido con la música, ¿no?, y entonces, yo era de saber muy poco a ser una bomba, porque era una bomba después. ¿a qué me refiero?, es que he sabido aplicar todos esos estudios a mi música, ¿sabes?, al principio podrías copiar un poquitín, pero cuatro cosas que tampoco sacaban de ningún aprieto, ¿sabes?, pero al final, la música ya la tengo en la cabeza, previamente, voy a hacer una obra, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, pero pienso, ¿qué elementos voy a utilizar?, porque ya tengo recursos para poder utilizar y tocar, y ser una composición buena, ¿a qué me refiero?, primero que me guste a mí, después que le guste al público, porque si me gusta a mí y no le gusta al público, yo estoy incomunicado con el público, entonces no vale para nada, todo eso se estanca y queda totalmente muerto, o sea, mi inquietud es llegar a una sala de conciertos, se va a estrenar una obra mía y van a decir, ¡jo!, qué obra más chula, igual no entienden mucho la gente o los que no les gusta, o la gente que no está acostumbrada a la música contemporánea, es disonante, pero alucinante, o sea, hay partes disonantes, pero alucinantes, suenan bien esas sonoridades, ¿sabes?, se mogollón, o sea, no puedo exteriorizar todo lo que puedo saber, y en un piano, tampoco toco el piano todos los días, no estudio piano, pero sí cuando me pongo a escribir música, voy a escribir, no voy a escribir, do, mi, sol y refa, la, voy a hacer esto, quiero decir que hay muchas, muchas, acordes individuales, digamos, no dentro de un contexto musical, pero sí que suenan ya de cine, y dices, ¡jo!, eso me mola, ¿no?, dices, ¡buah!, y eso a la gente va a decir, es alucinante, y acojonante, pero, 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 le encanta a todo el mundo, ¿no?, o sea, quiero decir que, y suena jazz, pero no es jazz, ¿sabes?, son otro tipo de armonías, que son Lutos Lasky, ¿sabes?, y entonces es cuando yo eso aplico a mi música, y claro, la gente se queda expectante, ¿no?, aquí pasa algo, ¿no?, porque no es habitual escuchar eso, ¿no?, eso es lo que yo me planteo siempre, yo tengo, ahora estoy componiendo el concierto para piano, y tiene ingredientes clásicos de un piano clásico, digamos, puede ser un Prokofiev, sin ser Prokofiev, que ya me gustaría ser Prokofiev, pero tampoco lo pretendo, ¿no?, porque Prokofiev era Prokofiev y yo no, ¿no?, entonces, o Bartók, ¿no?, pero sí puedo hacer una música muy buena también, ¿por qué no?, la gente va a decir, ojo, qué pasada, que yo sé que mi música tiene fuerza, tiene la misma que el carácter que tengo, es que somos iguales, o sea, yo voy a transmitir porque tengo fuerza interna, musical, ¿por qué?, porque he vivido la música desde que era pequeño, desde, tenía cinco años, tocaba el piano o seis, pero yo cantaba, y refo a mis vidas de reloj, daba clases en los coros, y todo eso, claro, todo eso cala, lo canto y lo estoy sintiendo, y voy a ir al piano y lo voy a tocar, y o escucho una música X y la voy a tocar ya, o sea, es que la voy a tocar ya, ¿por qué?, porque conozco el piano, entonces el piano, hablo de piano, pero es, conozco la música. Mi primera composición fue una sonata para piano, que la estrenó Pablo López Callejo, un pianista de esta región, y apoteósico, reventaba el palacio, reventaba, sin haber compuesto nada, esa sigue siendo mi sonata, la primera y la guay, después he hecho la sonata del dúo Otero, es una brutalidad, y el trío, y después una granicia de Fran Sanemeterio, también, estaba bien, pero no me gustó tanto como la de Pablo, no sé por qué razón, porque también es muy buena, y también gusta, pero no sé, y después estuve en algunos colegios, se me había olvidado, dando música, y en el Colegio Cervantes daba todas las asignaturas, pero en Tagore y Torreblanca, que estuve, que eran niños pequeños también, de chavales jóvenes, y eso fue de música, como estaba dando clase de música, y en ese momento fue cuando me llamaron del conservatorio, para que entrase, y ahí, bueno, yo estaba muy contento, llevaba el coro, hice unas cosas, hice la película de la misión, de esa, pues hice la música con los coros de los dos conservatorios, y fue un éxito impresionante aquello, aquello fue increíble, ya la gente no se acuerda de eso, pero lo fue, lo fue, porque nos juntamos los coros, éramos ciento y pico de coro, y de orquesta, las dos orquestas del conservatorio, fue un éxito aquello también, cosas que, experiencias que uno ha vivido, que surgen, como docente me he dejado la vida, me he dejado la vida, en este conservatorio le he dado mi vida, le he dado mi vida, porque en vez de componer para mí, tenía que estar haciendo arreglos, de cosas que no había, y dice, ¿cuántos son? Son treinta y tantos villancicos, orquestados, es que se dice, es que es un curro que no es normal, los acaba clavado a los discos que había, y los arreglos, y todavía los tengo, claro, eso ahora quiero uno cantar un villancico, y unos villancicos que suena, que te puedes morir, que no es normal, y eso lo hacía en verano, lo hacía yo porque yo quería, y toqué, primero y tercer, segundo y tercer movimiento, de la sinfonía, de Sostakovich, de la diecisiete, de la quince, sinfonía de Sostakovich, fa, mi, fa, re, fa, do, fa, si, fa, fa, sol, la, sol, fa, si, eso lo hacen las trompas, es que era la guerra total, es que era Rusia, es que era algo acojonante, solamente por vivir esos momentos, con niños, y hay que estar muy loco para hacer eso, que dice, hay que estar muy loco, y lo hicimos, lo hicimos en el concierto final, y era la doce de Sostakovich, la doce de Sostakovich, me cago en, qué pasada, qué pasada, el éxito mío fue la motivación, estáis muertos, tío, es que se os pasa, y vamos a tocar cualquier cosa, y se lo tocaba al piano primero, a la orquesta, y todo, y tú mal por esto, por esto, tú mal por esto, por esto, pero ese tú mal, también en el, en el campo profesional, también le va a lavar al músico, no te pienses tú, que me llevo a los músicos profesionales, les dejo hacer lo que les dé a la gana, si está mal, eso está mal, a ver si lo corriges, me fui a examinar, de dirección de orquesta, con mi profesor que tenía mala leche, por no decir lo otro, que no era normal, y me miraban con mil ojos, a ver qué iba a hacer, nada, les metí una caña a los músicos, porque a dos gilipollas, que empezaron a hacer el tonto, ya sabes, estos que vienen de dirección, a que vamos a jorobarles, las llamé la atención, delante del tribunal, me da de, vamos a empezar a tocar, ustedes están hablando, a ver qué hacen, cómo hacemos, están jodidas, están jodidas, no se lo esperaban, y nada, pues adelante, yo adelante, con todas las consecuencias, porque yo sé que estaba avalado, mi profesor, mi profesor estaba conmigo, y con las demás no, porque las demás no estudiaban, y yo sí, y entonces los profesores están con los alumnos, que les molan, y no hay más, yo quería ser compositor y director, pero, pero, hubo un momento, que la dirección, claro, estaba la dirección en el coro, claro, claro, y eso, claro, eres el amo del prao, porque llevas a todo el conservatorio, o llevas a todo el mundo, pero eso cuesta un esfuerzo, el mantener esa posición, ¿no?, un esfuerzo, un esfuerzo, porque tienes que componer para esa orquesta, porque son carísimas las partituras, que no tiene el presupuesto conservatorio para gastarse en repertorios, eso vale carísimo, entonces lo hacía yo todo, entonces tiré así, he hecho todo, lo tengo todo guardado, todo lo que he hecho lo tengo guardado, y si quiero ahora que dar un concierto de esto, porque es guay, pues saco las partituras y ya está, ya está todo hecho, no hay nada que hacer, ¿sabes? La OTI fue la leche, eché la papeleta y me llamaron, nos llamaron a Javier Barrondo, que era el autor de la letra, y yo de la música, lo mandamos a Televisión Española, y nos eligieron para ir al Festival de la OTI representando a España, no, eso fue la pera, se me había olvidado, oh, buen día, y eso fue genial, genial, los amos, ahí éramos en México, éramos los amos, los autores de la canción de España, y estuvimos en casa de Rocío Durcal, allí, ella vivía allí, era una locura de mujer, era súper simpática, maja, maja, y estuvimos con los de la Embajada Española, allí, y algunos eran de aquí, de Cantabria, de Santander, y bueno, tuve unos contactos ahí maravillosos, incluso había propuestas para quedarse, para quedarme allí a componer en casas de discos, y claro, era imposible, acaba de entrar al conservatorio, que ya no podía ser, no podía ser, y no era porque no me apeteciese, porque claro, pero ibas en unas circunstancias un poquitín especiales, después tenía un amigo que es multimillonario, el padre tiene un rancho allí, al lado de México, Distrito Federal, bueno, vivíamos como, me pasé 15 días allí, pasándomelo genial, no veías que movidas, y nada, pues nada, no quedó clasificada para la final, porque nada más que gana una canción, un país, y se acabó, de puta madre, bueno, todo lo que cabía, sí, porque mi padre era amigo del general de aquí, de turno, y entonces, nada, tu hijo, nada, que vaya a Araca, a Vitoria, tres meses de campamento, después viene al gobierno militar, y aquí todo el gobierno militar, está toda la mili, 19 meses de mili hice, porque era voluntario, y después veía los veranos, la plaza porticada, el festival que hay ahora en el palacio de festivales, se hacía en la plaza porticada, la cerraban, la ponían todos, y ahí se hacía el festival, y veía todos los conciertos, todas las noches, bajábamos al concierto, al gobierno militar, porque ahí se puede ver el escenario, por el morro, las adaptaciones gratis, ¿sabes? y nos asomábamos al balcón del gobierno militar, y veíamos las actuaciones del FIS, y nada, y después estuve un mes, en el cuartel de la BQ, que estaba en el general Dávila, ya no existe, y ahí estaban, tuve que cuidar a los de ETA, a los prisioneros de ETA, también más, el tiempo que estuve allí, sí, sí, los tenían aquí de calabozo, para llevarles después a Burgos, para juzgarles y tal, era cuando Franco se les cepillaba, les mataba, no andaba con rollos, ahí les fusilaban, y a tomar por el saco, sí, sí, eso tuve eso, y yo estaba acojonado, con el fusil ahí, cuidando a esos pavos ahí, bueno, si hay cualquier movida, alucinante el grupo, el grupo era, donde íbamos, arrasábamos, estaban las fiestas de verano, toda la gente esperando, en Reynosa era una locura, que no era normal, y en Aguilar de Campó, y toda esa zona de Castilla, bueno, estaban esperándonos, el día de la fiesta, del verano, hemos estado en Asturias, en Galicia, hemos estado en Burgos, en la provincia, en La Rioja, y hoy, y mañana, y pasado, y otro, estábamos así, después del conservatorio, en la temporada de verano, leña a las romerías, éramos cantante, bajo, batería, guitarra, bajo, batería, guitarra, y teclados, éramos seis, y claro, era todo rock, todo eso, se nos rifaban, en todos los sitios, íbamos hasta Madrid, de la provincia de Madrid, también íbamos, y nos llamaban, de todos los sitios, no podábamos de tocar, en todo el verano, lo llevábamos nosotros, y es cuando ganábamos más pasta, porque no estaba todo, maleado por los representantes, pero después había tanto trabajo, y había tantas orquestas, que ya se pusieron de acuerdo, los representantes, y todos, a Jaorobal y a la Marrana, a todos, ¿sabes? Y después era todo, por contratos, por los representantes, y así era, muy duro, y eso que éramos, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero un trabajo duro de narices, porque llegabas hoy de Burgos, y mañana tenías que estar en Ribadeo, a tomar por saco casi en Galicia, y tenías que ir en coche, tenías la carretera, que es el peligro de los accidentes, y todo eso, que vienes medio dormido del curro, y a las cinco de la mañana se acaba, quiero decir, que soy un músico que he hecho de todo, he luchado, he ganado pasta, a barullo, me he matado la vida, tenía que hacer lo del conservatorio, al mismo tiempo, buscar las horas, es, es, he trabajado como un bestia, eso lo sabe mi mujer, lo sabe mi mujer. Tocando en una boda yo, y se pusieron ja, ja, jiji, con otra amiga, y no sé qué y tal, y después quedamos, después de la boda, aquí en Lierganes, en Lierganes, con cien en Lierganes, claro, sí, sí, en uno, donde, en frente del Cantábrico, que había una casa de bodas, y estábamos tocando, y ya quedamos, y ya salió la madeja, y ya todo el rollo, y nada, y hasta hoy. Se murió Franco, me cago en dique movida, se murió Franco, y no había, no podía haber música, y la madre que lo parió, no chafó todo el rollo, bueno, la tarta anunciada, la cantaba toda la boda, ¿sabes? En ese plan, pues no podía haber música, sí, a la iglesia sí hubo, a la iglesia sí, con órgano, eso sí, pero, pero en la fiesta, no había música, fíjate tú, qué putada, es que es así. He tenido una vida acojonante, una familia acojonante, me he llevado con mi mujer, bien y mal, pero, pero bien y mal, ¿eh? Nada de medias tintas, ni hostias, nada, y hemos discutido, pero ahí estamos, con tres narices juntos.